Hola a todos, hoy los estoy saludando desde la oficina principal de la cooperativa Comedal especializada en el ahorro y el crédito y exclusiva para médicos. Doctor Ricardo, cuéntanos cuáles fueron los resultados en el 2014. En el 2014 los resultados fueron muy buenos y los indicadores que desempeñaron en forma excelente. Es así como los ingresos operacionales crecieron un 39%, el EBITDA creció un 70% y la base social, que es nuestro principal activo, creció un 10% con respecto al año inmediatamente anterior llegando a seguir asociados. ¿Cuáles son las metas para el 2015? Las metas son seguir afianzándonos en los mercados principalmente en el de Medellín, Bogotá y Barranquilla y penetrar Valle del Par y el Eje Cafetero. Vale la pena recordarle a la gente que en este momento Comedal tiene una promoción especial con la tasa de interés más alta en el ahorro. Así que para más información comuníquense al 4600-200 o a la página web www.comedal.com. Gracias.